¿Cuánto más tenemos de Ortega y de su señora? ¿Cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y hacer lo que se le canta en su país? ¿Cuánto tiempo más? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Solo hablar? ¿Terapia de grupo? No estamos entendiendo la profundidad. Y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los distraídos. ¡Suscríbete al canal!